... ... La ciudad de Andrés No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, este era un sueño que tenía toda la comunidad desde hace muchos años, pues gracias al doctor Rojas, este sueño pues se ha hecho realidad para la comunidad y también para todos los manizaleños porque este es un sitio acogedor y un clima pues muy agradable. Sí, porque la lluvia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mil gracias. Mil gracias. ¿Por qué? Otras pautas más que se mostraron en el recorrido del plan de gobierno de la calle todos nos hemos visto satisfechos con su cumplimiento. Muchas gracias doctor. Muchas gracias doctor. Doctor Rojas. Es un sueño que tenía la comunidad desde hace muchos años. Un abrazo, un saludo muy especial a los secretarios de despacho y para empezar quiero pedirles a todos ustedes un aplauso por la banda municipal porque acaba de traerse gloria y honor de la ciudad así que otra vez felicitaciones queridos amigos de la banda maestro no 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 bueno y ahora sí declaramos inauguradas las vías de la ley ¡Bravo! 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 ¡Bravo!